No te ruego porque eres bonita Y te ruego por tu posición eres rica Y te ruego es porque has escalado hasta el fondo de mi corazón Que palpita cuantas veces queriendo olvidarte Me dejaba llevar por el vicio maldito Sin pensar que entre más yo me hundía Tú con otros estabas feliz yo solito Si te ruego es porque me desprecias Si te adoro es porque así me humillas Dame el tiro de gracia en la frente Que al fin ya nada vale mi vida Y si te ruego es porque ya sabes chiquitita Adivina por qué No te ruego no más por hacerlo Y si lo hago es porque ya de veras te quiero Yo juré nunca hincarme ante nadie Y mírame hoy suplicando Ya ves un te quiero Si te ruego es porque me desprecias Si te adoro es porque así me humillas Dame el tiro de gracia en la frente Que al fin ya nada vale mi vida